Hola, bueno, vamos a entrar ahora en, sí, en la guerra espiritual, vamos a intentar entrar, ¿no? En el podcast anterior, yo les mostraba, digamos, las dos posiciones, la de Bruno Bimbi, que era alguien que decía que nunca votaría por Bolsonaro, y la de Gustavo Segre, que es un bolsominión declarado, que era alguien que decía, bueno, no importa, que me digas que la familia de Bolsonaro se enriqueció con gnocchis en el Congreso, que hizo un montón de cosas raras, no importa, yo voto por Bolsonaro. Bueno, yo ahí no analicé ni dije nada sobre el tema religioso, y esto es un tema muy importante, porque muchos de los votantes de Bolsonaro son votantes que vienen del evangelismo, no de cualquier evangelismo, vienen de las iglesias neopentecostales, y sobre todo de lo llamada teología de la prosperidad. En Brasil es cada vez más grande, son cada vez mayores, ¿no? En las iglesias neopentecostales, cada vez hay más iglesias neopentecostales, cada vez hay más personas que, digamos, profesan esta religión, ¿no? Entonces, lo que quería comentarles con el tema de las guerras espirituales, ¿no? Es que hay influenciadores, influencers de derecha, bolsonaristas, que plantean todo en términos de una guerra espiritual, como que si vos no sos un bolsominio, no sos un apoyador de Bolsonaro, sos un representante del demonio, sobre todo de que toda la izquierda es el demonio, toda la izquierda es el diablo, y lo dicen, ¿no? Y esto es grave, porque al decir esto, es como que yo, y hay justamente un audio, que después lo voy a colocar, de un influenciador que se llama Rodrigo Constantino, donde el tipo dice que estamos en una guerra espiritual, es grave porque el otro no es ya un ser humano, el otro es el diablo, es el demonio, y ante eso es como que está todo abierto, ¿no? Si el otro no es una persona, ¿no? Pero antes de eso, yo quería hacer un poco una génesis de qué pasó con todo el evangelismo, y con toda esta teología de la prosperidad, ¿no? Entonces, hay varias iglesias de estas neopentecostales, y la más importante, la que tiene más poder, tal vez sea la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Y es importante saber cómo, qué fue pasando con esta iglesia, porque Bolsonaro, porque Lula y el Partido de los Trabajadores hicieron alianzas con la Iglesia Universal del Reino de Dios, y con el obispo más cedo que es su creador, ¿no? Es llamativo que el 12 de octubre de 2018, que es una fecha, el 12 de octubre es una fecha importante para Brasil, no por el descubrimiento de América, sino porque es el día de Nuestra Señora Aparecida. Nuestra Señora Aparecida es como si fuera el día de la Virgen de Luján, es como la Virgen de Luján para los argentinos, no es para los católicos argentinos, o sea, es la patrona de Brasil. En ese momento, el 12 de octubre de 2018, que Haddad decidió ir a una misa católica, ¿no? Y dijo, cuando salió de la misa católica, lo que dijo Haddad fue, él, por el obispo Edir Maceo, ¿no? El fundador y dueño, digamos, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es el casamiento del neoliberalismo desalmado, representado por Pablo Guedes, ¿no? El actual ministro de Economía de Bolsonaro, que es un Chicago boy, es un tipo que estudia en la Universidad de Chicago, ¿no? Incluso trabajó en el Gabinete Económico de Pinochet, ¿no? Entonces, dice que es, bueno, es el neoliberalismo desalmado, representado por Pablo Guedes, que quita derechos laborales y sociales con el fundamentalista charlatán de Edir Maceo. Ambos, Guedes y Maceo, tienen hambre de dinero. Eso dijo Haddad, que era el candidato del PT, ¿no? ¿Y qué le contesta a la Iglesia Universal del Reino de Dios? Que esto yo lo comenté en el blog en su momento, ¿no? Porque, de verdad, parece eso descubrir para arriba, ¿no? Entonces, lo que dice Edir Maceo, con sus dichos criminales, el exalcalde de San Pablo, Haddad, Haddad fue el intendente o alcalde de San Pablo, ¿no? Le falta el respeto no solo a los más de 7 millones de adeptos a la Iglesia Universal, solo en Brasil, sino a todos los brasileños católicos y evangélicos que no quieren la vuelta al poder de un partido político que tiene como proyecto la destrucción de los valores cristianos, como la familia, la honra y la decencia. No, esto le empieza a contestar la Iglesia Universal, Haddad. Cuando el obispo Edir Maceo apoya al Partido de los Trabajadores y al expresidente Lula, el apoyo era muy bienvenido. Ahora, cuando el líder espiritual de Universal declara que su candidato es Jair Bolsonaro, el obispo Edir Maceo debe ser ofendido de forma ligera. Y en la nota, la Iglesia Universal agrega, el candidato a Fernando Haddad responderá en la justicia por el odio religioso que intenta diseminar y por sus calumnias. Desde el resto del pueblo sabrá darle una respuesta a él. Bueno, acá esto lo que te muestra es, o sea, el obispo Maceo de la Iglesia Universal era maravillosa cuando apoyaba a Lula, cuando decide apoyarlo a Bolsonaro, son charlatanes y están atrás del neoliberalismo. Esto demuestra también toda esta incoherencia que a veces tiene el PT. Para entender un poco más también el tema de la Iglesia Universal, hay una nota en CTXT, en el blog, en el lugar de noticias CTXT, que se llama la Iglesia Universal del Reino de Bolsonaro. Justamente lo que cuenta es cuando se inauguró el Templo de Salomón, se llama así, que se construyó justamente en la ciudad de San Pablo, que tiene 100.000 metros cuadrados. Yo pasé por el Templo de Salomón y es una monstruosidad. Cuando lo ves es una cosa horrible, porque lo que menos tiene es algo sagrado, no parece... Acá en la nota dice, parece una cosa de Las Vegas, ¿no? En la nota lo que comenta es, el edificio incluye un auditorio con sillas para 10.000 personas, salones de estudio de la Biblia para niños, apartamentos y suites para obispos y pastores, un museo, otro auditorio para 500 personas, estudios de radio y televisión, y una imponente fachada con la altura de un edificio de 18 pisos, 18 pisos, ¿no? Y lo vestidas con piezas importadas de Israel. La idea fue construir una réplica del Templo Homónimo de Jerusalén, descrito en el Antiguo Testamento. Pero todo tiene un aire a Las Vegas, es verdad, es una cosa horrible. Lo menos que da es una sensación de cosa sagrada, ¿no? Los teléfonos móviles y cualquier dispositivo de grabación están prohibidos. Se aceptan todas las tarjetas de crédito y una cinta automatizada lleva los dieznos y las donaciones en efectivo desde el altar a una habitación segura. Su construcción duró cuatro años y costó 300 millones de dólares. Se inauguró el 31 de julio de 2014 y casi nadie se atrevió a faltar. O sea, el 31 de julio de 2014 estaba Dilma como presidente y estaba Haddad, que después fue candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores, como alcalde de San Pablo, ¿no? Y entonces lo que hice con la inauguración fue como los funerales de Mamá Grande, García Márquez, donde todos los representantes de los distintos poderes naturales y sobrenaturales se unieron convocados. Y himnos, solemnes, en sus trajes de gala. Y dice, bueno, que el cuento de Mamá Grande es modesto con la realidad. Ese día de la inauguración de la obra faraónica de Dios Universal del Reino de Dios, la multitud se concentró en la esplanada con las banderas de los más de 100 países en las que está presente la multinacional religiosa. Y desfilaron por la sombra roja del templo, la entonces presidenta de Méricef y el vicepresidente Michel Temer. Numerosos gobernadores y alcaldes, entre ellos de San Pablo, Fernando Haddad, representantes de poder legislativo y judicial, directivos de medios de comunicación, industriales, banqueros, presentadores, modelos y personajes reconocidos de cine y de la televisión. Nadie quiso quedarse afuera para la de la Jota. Y los medios no dejaron de subrayarlo. Los grandes poderes, la nación, se inclinaba ante la grandeza y la autoridad del templo y sus ubicos. Pero ahora, ante el triunfo de Bolsonaro, con el apoyo decisivo de los evangélicos, 22% de la población, según el último censo oficial del 2010, es decir, 42 millones de brasileños, ese evento faraónico en el que se confunde el poder económico, político y religioso, solo puede leerse como la patética puesta en escena de un desastre anunciado. Lo número como una derrota propia, así como Lula Silva y Lucema, se abrazaron con los mismos obispos evangélicos, que luego, cuando tuvieron la fuerza de la oportunidad, ayudaron a elegir un gobierno filofascista en Brasil. Asimismo, buena parte del progresismo latinoamericano no ha tenido ningún respaldo en apoyar y justificar la intromisión en políticas de los distintos cultos. Pienso en Chávez y Maduro, con su presente discurso de alusiones religiosas y realizando actos de campaña con pastores evangélicos. Pienso en López Obrador, aliándose en la última campaña presidencial con el evangelista Partido Encuentro Social. Y acá yo agrego, pienso en Verónica Magario, que creó el Día de las Iglesias Evangélicas en la Matanza, en la Secretaría de Culto en un municipio, en la Matanza, con el intendente. Hoy ella es vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, y habrá que ver cómo sigue esta sociedad. Mi temor de todo esto es que surja un Bolsonaro argentino. Esta nota, por ejemplo, sigue hablando, sigue comentando de la crisis neoliberal al fervor integrista. Aunque los grandes templos evangélicos abarcan casi todas las miradas mediáticas, la mayoría de los templos de América Latina son mucho más pequeños. Están en los barrios y se parecen a ellos. No hay molduras doradas, ni altavoces de última generación de la nación, sino sillas de plástico y tejas de pernil. Los templos se convierten en un eje articulador de la vida comunitaria y se vuelven más esenciales ahí donde hay mayor precariedad y menos instituciones estatales. Por eso en Brasil, por ejemplo, los pastores evangélicos suelen ser la autoridad que se regula la convivencia en las maderas. Esta es una de las claves para tener el éxito de las franquicias evangélicas con policía o incluso militares con única presencia estatal en barrios segregados y fracturados, sin tejido comunitario. Los templos son la comunidad, dan orden... Ahí pasa el colectivo. Dan orden y sentido a la supervivencia cotidiana y por lo tanto hay que reconocer que su presencia significa un alivio para la vida de muchísima gente. Pero hay una paradoja. Son comunidades, sí, pero fervientemente individualistas. Lo comunitario es la sumisión a determinadas lecturas de los evangelios, a la autoridad de los pastores y obispos, la regulación de la convivencia, la oferta a veces, algunos servicios básicos, y la organización disciplina y capacidad de acción colectiva para defender una agenda política ultra conservadora. En Estados Unidos, por ejemplo, el peso electoral de los evangélicos no se debe tanto a su número, sino al hecho de que siempre votan, siempre van a votar. ¿No? El tema es que el individualismo, por otro lado, es el gancho y el pegamento de todo su discurso, la promesa neoliberal de una realización material individual. De un modo que son al mismo tiempo un resultado de un combustible de proyecto neoliberal y por tanto ganarán protagonismo con su resquebrajamiento. No podemos ignorar a propósito el cinismo y la agresividad de la teología de la prosperidad, la matriz ideológica del pentecostalismo y el movimiento carismal. En síntesis, la idea es que la salud y la prosperidad material son proporcionales a la bendición divina, lo que significa que los ricos y poderosos, autores y obispos incluidos, están más cerca de Dios y que la pobreza y la enfermedad se curan con la fe, es decir, arrepentimiento, donaciones, sumisión. Después la exitosa caricatura, enlatada, medio en usa, de la vieja instrumentación política y económica de ese movimiento religioso. Todo esto está en una nota que se llama La Iglesia Universal del Reino de Bolsonaro y es un artículo de una revista que se llama CTXT. Yo puedo agregar que alguna vez yo estuve, tomé un colectivo para salir de San Pablo y cuando estaba llegando a la periferia de San Pablo era impresionante ver que no eran pavelas, eran barrios humildes. Yo llegué a contar hasta tres y cuatro templos, digamos, entre comillas, evangélicos. Lo que hice acá eran garajes, pareciera que, al contrario de California, que en los garajes se arman Apple, se arman empresas de tecnología, en Brasil en los garajes se arma una iglesia evangélica. Yo llegué a contar tres y cuatro de las universidades diferentes. Era muy impresionante. Yo no sé cómo se puede hacer con esto. Para que tenga una idea de lo que es el Templo de Salomón, hay varios videos. Yo voy a colgar uno que vi en YouTube, que es a través de un drone. Se ve lo que es el Templo de Salomón. A mí me resulta algo monstruoso, porque me parece lo menos sagrado que hay. Es una construcción enorme, de 18 pisos, con columnas. Es una cosa que es menos cercano a algo sagrado que alguien puede imaginarse. Lo que dice acá en la nota se parece a algo de Las Vegas. En el blog, en teamyur.com T-I-N-Y-U-R-L .com Podcast, no me sigan. Podcast, no me sigan, todos juntos. Dos, dos en número. Les dejo los enlaces para que está toda esta nota de la Iglesia Universal, del Reino de Bolsonaro. Y este video con un drone, para que tengan idea de lo que es el Templo de Salomón. Todo esto de los poderes. Y esta contradicción del Pepe, cuando eras mi aliado, eras maravilloso. Y hasta iba a la inauguración de una monstruosidad del Templo de Salomón, que incluso fue hecho en San Pablo, que dicen que en la construcción hubo cosas raras, que se construyó un lugar donde no se podía construir. Y Haddad fue, era alcalde en ese momento de San Pablo. Vilma Rousseff era presidente. Temer era el vice que fueron todos a la inauguración, ¿no? Entonces, todo esto se los digo como para que tengan idea de que hay 22 millones de neopentecostales en el censo de 2010. Hoy deben ser más. Inclusive se hace una proyección que para 2030 va a haber una mayoría de evangélicos, ¿no? ¿Qué está mal decir evangélicos? Porque hay muchas denominaciones, ¿no? Pero, digamos, las más poderosas son un tipo de iglesia universal, ¿no? Y son los que tienen la pauta, digamos, con Bolsonaro. Son los que votaron por Bolsonaro. Son los que están gobernando con Bolsonaro. Y, bueno, a esto viene la guerra litigiosa. Digamos, ahora les voy a comentar por qué diablo de una guerra espiritual, es decir, ¿no? Antes de entrar en la guerra, parece, esto parece el preámbulo que nos termina mal. Pero, bueno, pongo en la música para relajarnos, ¿no? Pensando en que somos inocentes cuando dormimos de Tom Watts y después de la música sí entro en la guerra, en la guerra espiritual. En sí. Vamos a escuchar a Tom Watts. ¡Suscríbete al canal! And it is such a sad world feeling All the fields are soft and green And it is memories that I'm stealing But you are innocent when you dream When you dream You are innocent When you dream When you dream You are innocent When you dream When you dream You are innocent When you dream I gave my love a lion And then I broke her arm And then I broke her arm And it's such a sad old feeling All the fields are soft and green And it's memories that I'm stealing But you are innocent when you dream When you dream You are innocent when you dream When you dream You are innocent when you dream We were running through the queered yard And we laughed like friends and I We swore we'd be together Until the day return Until the day return And it's such a sad old feeling All the fields are soft and green And it's memories that I'm stealing But you are innocent when you dream When you dream When you dream You are innocent when you dream When you dream You are innocent when you dream And it's such a sad old feeling All the fields are soft and green And it's such a sad next time You are innocent when you dream And it's such a sad old feeling You are innocent when you dream And it's débESS You are innocent when you dream Bueno, siguiendo entonces con el podcast, vamos a entrar en la parte de las guerras religiosas. Quería dejarles un segmento de una charla que tuvo Esther Solano. Esther Solano es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Universidad Federal de San Pau. Ella es española y comentó en una charla vía YouTube de esos diferentes perfiles de quién es votante de Bolsonaro. Y dentro de esos perfiles, de los evangélicos, y ella comenta en esa charla que muchos de los que votaron por Lula dos veces, y hasta por Dilma, ahora votan por Bolsonaro. Escuchemos lo que dice Esther Solano y ya vemos. Saludarte, Ariel, también es un placer, Lucas. Aparte de Vita Perón, yo siempre digo que García Márquez también debería ser brasileño porque el realismo fantástico es algo que define perfectamente la realidad brasileña últimamente. Y mira, un poco lo que decías, Ariel, yo vengo con mi equipo de investigación estudiando lo que llamamos el bolsonarismo popular. O sea, básicamente, que llevó a personas de clases populares que ya habían votado a Lula durante la primera elección de Lula, la segunda elección de Lula, que habían votado incluso a Dilma, y de repente a cambiar totalmente su llave interpretativa de la realidad, a cambiar totalmente su opción electoral y a votar a Bolsonaro. Porque evidentemente, y es algo que siempre discutimos en mi grupo, siempre dividimos el bolsonarismo en dos clases. Primero, el votante bolsonarista fascista típico, que está movido emocionalmente por el odio. Entonces, el racista, el misógino, aquel que está movido por la brutalidad, por el deseo de aniquilación del otro, del silenciamiento del otro, o de la muerte física del otro. Y luego tenemos el votante, que responde mucho a este grupo de clases populares, que votó a Bolsonaro no porque se encuadra en la tipología psicológica del fascista, sino por otro tipo de elementos más complejos, pero muy profundos también. Y entre los elementos, pues es muy importante, te destaco algunos y ahí si quieres pasamos a compartir un poco ideas. El primer elemento que fue fundamental para entender la elección de Bolsonaro fue la Lava Jato, la operación Lava Jato. ¿Por qué? Porque la Lava Jato trajo al centro de la esfera pública brasileña la noción de que la política era toda corrupta, la política no sirve para nada, es sucia, es maquiavélica, es mezquina. Entonces, Bolsonaro se presenta con un discurso que es el discurso del outsider, del honesto, de la persona auténtica, del sincero. Entonces, cuando tú ves a Bolsonaro y ves ese discurso agresivo, violento, mediocre y bruto, las personas lo reinterpretan y piensan, no, es que es mediocre, pero en el fondo es mejor que sea así, porque significa que no se deja llevar por las pautas del marketing electoral, del marketing político, en el fondo significa que es auténtico. Y eso es un valor, porque en política la mayoría juega justamente a un juego sucio y la autenticidad siempre es un valor, ¿no? Eso fue fundamental. Luego fue fundamental la retórica del antipetismo y la antiizquierda, que fue fortísima la demonización tan grande que se hizo, la mente del Partido de los Trabajadores, pero de la izquierda como un todo, ¿no? Que prácticamente anula cualquier tipo de opción progresista. Y hay un factor también que fue muy importante, que es una cosa que nosotros estudiamos bastante en profundidad, que es el papel que tienen las iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales, en la base más popular de la sociedad, que traen elementos, pues, moralizantes y cristianizantes de la política. Entonces, Bolsonaro, para mucha gente de estas varias populares más religiosas, fue elegido porque era un hombre de Dios, era un hombre religioso, era aquel que podía cuidar de la familia, que podía cuidar de los valores religiosos. Por tanto, siempre decimos que para recuperar a esta población desde el punto de vista de la izquierda, hay que hacer una lucha no solamente material, para recuperar, porque es una población víctima de las políticas neoliberales de Paulo Guedes, del ministro de Economía, pauperizada, víctima ahora, por supuesto, de todo el tema del coronavirus, pero también hay que hacer una lucha muy simbólica, y es recuperar la política, recuperar el encantamiento político, luchar contra el populismo penal de la Lava Yato, luchar por recuperar la interlocución de la izquierda, y una lucha por valores y simbólica también, porque esa lucha por valores y simbólica es la que ganó Bolsonaro. Todo esto es la introducción a las famosas guerras espirituales. ¿De dónde viene esto de la guerra espiritual? El periodista, economista, influencer, bolsominion, que quiere decir que es simpatizante de Bolsonaro, Rodrigo Constantino, dio una charla vía YouTube en un evento evangélico. Rodrigo Constantino tiene más de 700.000 seguidores en Twitter, una cantidad similar en YouTube, y básicamente comenta las noticias en la radio ultra bolsonarista Jovem Pan, y también participa de un programa de llama Tres en Uno, de la misma radio, y básicamente siempre es lo mismo. Incluso ahí lo llaman como que él pasa el trapo, como que es un tipo que justifica cualquier barbaridad de Bolsonaro. En este evento evangélico, Constantino comentaba el foro de Davos, y la propuesta del fundador del foro de Davos, Klaus Schwab, llamado Great Reset, el gran recomienzo, el gran reinicio. Y Constantino critica este gran reinicio del foro de Davos. Recordemos que es el foro de Davos, que este año se hizo virtual, es un lugar a donde va el capitalismo de élite, está Billy Gates, está gente de Coca-Cola, o sea, no son comunistas, como algunos dicen, George Soros, por ahí va, no sé, pero digamos que representa la flor y nata del capitalismo mundial, de las grandes empresas. Entonces quería dejarle algunos segmentos de lo que dijo Constantino, que a mí particularmente me resultaron aterradores. Todo esto, segmentos mayores del enlace para toda la conferencia de Constantino, para quien quiera esto, algo para aguantarlo, pero sin subtítulos, y todo esto está en tinyur.com, tinyur.com, barra, poca, no me sigan, todo junto, y dos en nombre. Entonces vamos a algunas de las cosas que dijo Constantino en este evento, que les digo, un evento que hubo bastantes evangélicos, donde él arenga, digamos, contra este esforo de edad. Es que nosotros estamos viviendo un momento más que una guerra política y más hasta mismo que una guerra cultural, que sin duda está escancarada. Yo creo que nosotros estamos viviendo una guerra espiritual. Estamos viviendo un momento que es más que una guerra política, incluso más que una guerra cultural, que sin duda se está totalmente expuesta. Estamos viviendo una guerra espiritual, ¿Cómo defendemos los globalistas, entonces? Ellos defendemos, via de regra, un gobierno mundial. Es una abordaje de cima para abajo, donde todo va a ser definido por estos burocratas y tecnocratas sin rostos, sin votos y sin accountability. En nombre de causas racionales, de problemas mundiais, ellos van pregar, entonces, estas leyes, estas regras internacionales y este approach que va a ser impuesto, enfiado goela abajo de las naciones por medio de estas entidades supranacionales. Pensemos en ONU, pensemos en OMS, y por ahí va. Entonces, sin votos y sin accountability, sin tener que prestar cuentas. En nombre de causas racionales, de problemas mundiales, ellos van a pregonar, entonces, esas leyes, esas reglas internacionales, que va a ser impuestos, que obligan a que las grandes naciones se las traguen a través de entidades supranacionales. Pensemos en la ONU, pensemos en la OMS, y así sería. Entonces, la pandemia, ¿por qué es tan importante en esta análisis? Porque, como dije, los movimientos globalistas, alicerciados por la propia China, que habló en Davos, o Xi Jinping abrió os trabalhos em Davos semana passada, virtualmente, falando justamente em solidariedade, em causas globais e atuação conjunta e regras internacionais. A China, o país que mais polui no mundo, a China, o país que persegue minorias e tem campo de concentração para os uigiris, a China que expurga minorias e dissidentes. Falar em solidariedade e isso ficar assim mesmo, ninguém rebater, mostra o nível que chegamos de hipocrisia no mundo. Mas aí que vem o negócio. Ele colocou lá o Xi Jinping justamente a pandemia como fator de relevância para nos unirmos e criarmos as tais regras internacionais e jogou no mesmo saco o aquecimento global. Logo, a China, que é o maior causador de emissões de gases CO2 na atmosfera. Bom, o fundador do Fórum de Davos é um alemão chamado Klaus Schwab. Ele tem um livro chamado The Great Reset. E o que significa isso? Eles querem usar esses problemas globais para esse tal do novo recomeço. E o que seria o novo recomeço? É basicamente um mantra comunista. Você vai ser feliz, mas não precisa ter propriedade. Imagine. É como a música do John Lennon. Acaba com as nações, acaba com as religiões e acaba com a propriedade privada. É basicamente isso. E o controle vem de cima para baixo em nome da razão, com base nos tais princípios e valores seculares e todos seremos felizes, como numa distopia de George Orwell ou de Aldous Huxley. O admirável Mundo Novo ou 1984. Nós vamos tomar o Soma e nós vamos ficar saltitantes, felizes. Imagine todos vivendo sob o mesmo mundo, sob o mesmo teto. Imagine no religion, no property, no possessions. É a música do John Lennon. Então, o Great Reset é uma tentativa, é um esforço de elites, elites globais, metacapitalistas, bilionários, como George Soros, com o conluio das big techs, porque no Vale do Silício eles têm essa visão de mundo para nos calar e nos impor a felicidade, entre aspas, a sua maneira. E para isso eles precisam de quê? de causas globais. Então, o próprio criador do Fórum de Davos e o livro Great Reset menciona o aspecto do aquecimento global junto com a pandemia. O primeiro-ministro Justin Trudeau do Canadá, que é um ícone desse movimento globalista também, vai na mesma linha. E numa entrevista mencionou a pandemia junto com o aquecimento global para avançar com o Great Reset. Então, a pandemia, por que é tão importante este análise? Porque, como dije, os movimentos globalistas bancados por a própria China que hablou em Davos, Xi Jinping abriu os trabalhos em Davos na semana passada, virtualmente, falando justamente em solidariedade, em causas globales e actuación conjunta e reglas internacionales. China, o país que mais contamina no mundo. China, o país que persigue a minorías e tem campos de concentração para os uigures. China, que expurga minorías e disidentes. Hablar em solidariedade. E isso que... Habla em solidariedade e isso queda assim. Nadie le cuestiona... Muestra o nível de hipocresía que chegamos no mundo. Pero de ahí es que viene la historia. Ele dijo aí, Xi Jinping, justamente, a la pandemia como un factor de relevancia para unirnos e crear tales reglas internacionales. E metió en la misma bolsa o calentamento global, justo China que é o maior causador de emisiones de gases CO2 en a atmosfera. Bueno, o fundador do foro de Davos é um alemão chamado Klaus Schwab. Ele tem um livro chamado The Great Reset, E que significa isso? Eles querem usar esses problemas globales para esse tal de novo recomienzo. E que seria novo recomienzo? É basicamente um mantra comunista. ser feliz, mas não necessitas ter propriedades. Imagine, é como a canção de John Lennon, termina com as nacionais, terminar com as religiones e terminar com as propriedades privadas. É basicamente que é isso. E o controle vem de cima de cima de baixo, em nome de razão, em base a esses principios e valores seculares. E todos seremos felizes como uma distopia de George Orwell ou de Ernst Huxley, um mundo feliz ou 1984. Vamos a tomar o soma e vamos a quedar exultantes, felizes. Imagine, todos vivendo bajo o mesmo mundo, bajo o mesmo techo. Imagine, no religion, no property, no possession. É a canção de John Lennon. Então, o Great Reset é um tento, um esforço de as elites, de as elites globales, metacapitalistas, multimillonários como George Soros, com a complicidade de as big techs, porque no Valle de Cilicio eles têm essa visão do mundo para callarmos e imponernos a felicidade, entre comillas, a sua maneira. E para isso, precisam de que? De causas globales. Então, o mesmo creador do foro de Davos e do livro Great Reset menciona o aspecto do calentamento global junto com a pandemia. O primeiro ministro do Canadá, Justin Trudeau, que também é um ícone desse movimento globalista, está na mesma linha. E em uma entrevista mencionou a pandemia junto com o calentamento global para avançar em The Great Reset. Então, o Deus deles é outro. É outro. E por isso, eu comecei falando que estamos numa guerra acima de tudo espiritual. Porque eu acho que está muito claro que o Deus, entre aspas, deles é exatamente a ausência de um. É um pacto mefistofélico. É um pacto com o diabo. Qual é o foco de resistência? Eu diria o único foco de resistência a esse avanço dos capachos dos globalistas no Brasil, dos despachantes do regime chinês no Brasil? Aquilo que essa elite chama com preconceito, com desprezo, de bancada BBB. A Bíblia, o boi e a bala. É a única resistência que existe hoje a esse projeto. E o povo, espalhado, desorganizado, que olha para isso tudo que está acontecendo e não sabe muito bem como reagir. E esta parte da conferência me pareceu o mais alarmante. Qual é o foco de resistência? Eu diria que o único foco de resistência a esse avanço do fulpo e dos globalistas no Brasil e dos despachantes do regime chinês no Brasil, aquilo que essa elite chama com desprezo, com preconceito de bancada por os deputados e senadores federais BBB. A bancada BBB, a de la Bíblia, os evangélicos, o buei, os ruralistas e a bala, os que formam a bancada da segurança, que defende medidas mais duras contra o delito, facilidades para comprar e portar armas, diminuição, iraná para ser imputado penalmente, etc. etc. Es la única resistencia que existe hoy a esse projeto. E o povo diseminado, desorganizado, que mira passar para todo isto que está sucedendo e não sabe muito bem como reaccionar. Bom, isto de a bancada das 3 BBB, das 3 B é a que mais me assusta, se querem ver mais segmentos, alguns subtitulados que eu fiz e outros, digamos, e o enlace para toda a conferência, de novo, em teamyur.com, t-i-n-y-u-r-l .com barra podcast, não me sigam, podcast, não me sigam todos juntos, vão encontrar todos os enlaces de isto, não? Então, que é o que a mim me aterra de tudo isto? Pensando nisto do pacto mefistofélico, de todo isto do diabo, do demonio, que ele se o fala a evangélicos que o convocan a um evento analizando o rodo de Davos, não? Há um Esther Solano nesta charla que ela deu, ao começo, ela delineaba quem era o votante bolsonarista, não? Deja claro isto da demonização do outro, não? Escuchemos o que diz Esther Solano. E eu creo que aqui temos três problemas, eu sempre digo, de interlocução, de canal e de... Primeiro, a interlocução, fíjate, Ariel, que é muito difícil para a esquerda no Brasil colocarse como um interlocutor legítimo, porque temos pasado por um processo de demonização intenso, eu creo que temos que recordar a partir da época do impeachment todo o processo brutal da prensa tradicional que foi muito forte, de ataque, de ataque virulento, não somente contra o PT, mas contra o que simbólicamente significa ser de esquerda, não? Então, isso foi muito forte. Quando digo demonização, escojo a palavra, ademais, de uma forma precisa, porque o que está passando, por exemplo, e vemos em muitos sectores populares dentro das iglesias, e agora digo por que isso é tão importante, é literalmente um processo de demonização da esquerda, colocando a esquerda como se fosse a destruição do país, da família, da infância, ou seja, tocando valores muito primitivos, valores muito fundamentais que despertam o medo, o pavor e que despertam sentimentos muito fortes, muito ontológicos, com os quais temos que saber conversar também. Então, temos aí um papel de total deslegitimação, de interlocução. Para fazer um pequeno parênteses sobre a guerra espiritual, eu deixo a abertura da série American Gods, a música da abertura de American Gods. American Gods é uma é uma série que está basada em uma novela gráfica de Neil Gaiman, onde o nome que vem de que os viejos dioses, Odin, Nancy, Demeter, estão em guerra, e também de os dos povos originales dos Estados Unidos, dioses africanos, dioses orijás africanos, estão em guerra com os novos dioses, com os de Estados Unidos, que basicamente é a tecnologia e os medios, e dizem que eles entram em uma guerra, digamos, com esses dioses novos, porque estão perdendo adoradores. Então, escutamos o início da música de entrada de American Gods para pensar em Brazilian Gods, com isso de que a bancada BBB, a bancada do Way, da Bíblia e da Bala, são, digamos, o foco de resistência a esta guerra espiritual que propõe Rodrigo Constantino. A CIDADE NO BRASIL 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 como la única resistencia a este pacto mefistoférico recordé un ensayo de Walter Benjamin que se llama el capitalismo como religión y Agamben analiza ese ensayo y dice Dios no murió, se transformó en dinero y pensé en qué mejores defensores del capitalismo como religión que la bancada BBB Agamben dice el capitalismo es una religión y es la más feroz implacable e irracional religión que jamás existió porque no conoce ni redención ni tregua ella celebra un culto ininterrupto cuyo liturgia es el trabajo y cuyo objeto es el dinero Walter Benjamin lo que dice es que lo que el capitalismo tiene históricamente inaudito es que la religión no es ya la reforma del ser sino su destrucción la trascendencia divina se ha derrumbado pero Dios no ha muerto Walter Benjamin escribió esto creo que pensando más en los banqueros pero pensando en estos tipos en la bancada de los ruralistas de la Biblia de los tipos de los evangélicos que te hablan que si haces guita está todo bien porque Dios te quiere incluso hace poco en Brasil en Gran Hermano una participante que también es bolsominio dijo que cuando estalló la pandemia ella fue un montón de fiestas salió todas las noches que se yo y que no le pasó nada porque Dios quiso porque Dios no quiso porque Dios la cuidó es esto yo merezco esto si gano guita no importa cómo si pago el diezmo no importa si soy traficante que soy si gano guita está todo bien no importa si uno tala un árbol quema la Amazonia mata indios físicamente o los mata espiritualmente es muy loco estos tipos pensar en el buey la bala y la Biblia en los evangélicos los pastores evangélicos que solo ven la teoría de la papilla de la guita como cosa sagrada digamos entre comillas los ruralistas que no tienen ningún límite en ir contra la selva en destruir biodiversidad cualquiera de nosotros que haya visto un árbol ver la vida que hay abajo de un árbol vayan a cualquier parque a cualquier plaza vean lo que hay en un árbol vean los pájaros vean todo lo que hay en un árbol los insectos estos tipos no tienen nada sagrado y bueno de la bala ni pensar ex policías ex milicianos pero uno se queda pensando esto que dice Constantino si esta gente el único foco de resistencia de resistencia espiritual que está pasando espiritualmente que ni la vida humana porque ellos matan indios no tienen ningún problema ni la vida en sí ni la vida sagrada la vida de un animal que se extingue la vida de los árboles que ellos tiran abajo no no tiene valor qué pasó con la espiritualidad qué pasó con esta gente y qué pasó con esos lugares esas favelas donde la gente la única alternativa que encuentra para poder salir de un estado de miseria es acercarse a estos templos evangélicos incluso estos templos evangélicos estos pastores evangelistas están en una guerra declarada contra las iglesias afro-brasileñas contra los zumbandas ¿por qué? porque los zumbandistas no están con eso del diezmo ni están con eso de que está bien que hagas cualquier cosa mientras aportes y es un nexo digamos con el pasado africano de muchos entonces ellos quieren cortar esas raíces también ¿no? qué cosa tan loca pensar en esa gente como como aquella avanzada espiritual que nos va a no sé a contener ¿no? y qué cosa tan loca decir que Davos es comunista no sé que Soros es comunista que la propuesta de Davos es comunista y qué loco no encontrar una alternativa ¿no? o sea todo parece como que o sos Davos con China como tu tu madre patria digamos como tu metrópoli colonial o sos Bolsonaro con esto ¿no? con con que el otro es el demonio y con que está bien avanzar en todo avanzar con todo ¿no? es muy loco esto ¿no? yo les comentaba antes de de ir a la primera pausa cuando le hablé de una película y cutis o miñonas ¿no? este de que de que esta música la iba a comentar al final porque miñonas es una película este francesa que está hecha por una por una directora que es este de origen senegal de origen senegal es senegalés ¿no? y es una crítica a la sexualización temprana de la chica ¿no? si ustedes la pueden ver está en Netflix yo voy a intentar buscarla para dejarla colgada pero a veces es difícil películas francesas pero vale mucho la pena verla es una película muy cuidadosa ¿no? lo que muestra justamente es una niñita de unos 13 14 años ¿no? que es descendiente de senegaleses y que está en París vive en París y justamente todo este ella forma parte de un grupo de danza que danza en hip hop y tiene toda una danza muy sexualizada ¿no? y como como en los carteles se ve a las nenitas con ropa este bastante minúscula los tipos dijeron oh estos tipos comentan la pedofilia y no es así al contrario es una película que cuida mucho ese factor y que es una crítica a la sexualización temprana de las nenas ¿no? porque la directora incluso cuenta en una entrevista que ella está criticando digamos que ella busca una síntesis ¿no? entre tres culturas la cultura de Senegal que por ahí es musulmana ¿no? y tradicional que es de los ancestros de la protagonista la cultura de París porque ella vive en París ¿no? y toda esa cosa un poco más liberal que hay en París y la cultura de Internet porque la nenita ve videos en Youtube incluso ve videos medio pornos y no los entiende ¿no? pero es una película muy delicada que yo se las recomiendo y justamente en ese programa Tres en Uno Rodrigo Constantino que dice que estamos en una guerra espiritual dice que la izquierda quiere legalizar la pedofilia ¿no? yo dejé el video porque dije del programa de radio Tres en Uno porque dije ¿cómo este tipo dice eso? incluso hay otra comentarista ahí que le dice ¿pero de dónde sacas que la izquierda quiere legalizar la pedofilia? es terrible que el tipo diga eso y que haya gente que se lo crea incluso el tipo dice que en California están con leyes y es todo mentira yo en la entrada lejo el enlace al programa de radio a esa parte del programa de radio y todo el chequeo de la información que es todo mentira empezando por la película la película no es una película a favor de la pedofilia al contrario es una película sumamente delicada y lo que busca es justamente criticar toda una sexualización temprana no este es muy delicada la película véanla incluso cuando la vimos me acuerdo que comentamos mira esta película debe estar dirigida por una mujer y sí está dirigida por una mujer y bueno y la nenita es como que no les voy a contar el final pero véanla vale la pena verla se llama cutis o miñonas yo no sé si encuentro el link si no dejo bien la información si tienen Netflix se puede ver y bueno espero haber terminado la la guerra espiritual espero que haya quedado más o menos claro mi temor ¿no? mi llamada de atención a esto de decir que el otro es el demonio y el otro es este es el diablo ¿no? porque yo creo que es grave afirmar que el otro es eso ¿no? no puedo dejar de pensar en los militares diciendo que el otro es un terrorista que el otro es muy grave para relajarnos un poco quería colocarles este compartirles la música ¿no? el tiempo de las cerezas es una canción que tiene que ver con la comuna de París el levantamiento de la comuna de París ¿no? evento que sucedió hace 150 años ¿no? y que marca digamos el comienzo digamos de una anarquía posible ¿no? o sea la comuna de París se levantó contra contra las fuerzas francesas la policía el ejército francés porque Francia se había rendido ante Prusia en la guerra franco-prusiana la comuna de París no quería aceptar eso y había varias otras reivindicaciones ¿no? es un tema interesante para estudiarlo ¿no? uno cuando se queda pensando cuántas cosas que uno no sabe que uno desconoce les dejo la canción el tiempo de las cerezas es una canción muy bonita que no tiene nada que ver ni con ni con ni con guerra ni con revoluciones simplemente tiene que ver con que en el tiempo de las cerezas todo se remueva las cerezas surgen las cerezas maduran las mujeres están más bonitas es una canción muy linda cantada por Yves Montano escuchemos el tiempo de las cerezas en homenaje a 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 punto com, t-i-n-y-r-l punto com barra podcast no me sigan, podcast no me sigan todos juntos y dos el tiempo del hacer eso ¡Suscríbete al canal! 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 que está silbando la Nubia Azul, se ponen a mirar y ven que abajo hay un soldado austríaco, Italia y Austria, Austria estaban en guerra, y ambos lo apuntan, y Gassman le dice a Sori, tirale vos, y Sori va a tirar y dice, no, mirá, yo soy medio miope, tirale vos, y ambos se la pasan diciendo así, y en un momento el tipo está haciéndose un café, y dicen, bueno, dejemos que tome un café, no, pero me pareció muy fuerte esa escena porque ambos perciben que van a matar un tipo, y justamente el conflicto que ellos tienen, que van a matar un tipo simplemente porque es un enemigo, entre comillas, pero perciben que están matando un tipo, y siempre esa parte me dejó marcado pensando en esto de que el otro es el demonio, y que es un pacto satánico, y que es mefistopérico, y que son satánicos, ¿no? hasta qué punto los tipos se van a dar cuenta de que el otro es un ser humano, ¿no? hay una serie de, que trabaja este, el tipo que hace de Borat, no me acuerdo el nombre de él, y justamente hay una escena donde van con un grupo, van con un tipo que es contra los inmigrantes, que son de Estados Unidos, va a una marcha LGBT en California, y el tipo, el personaje hace de Borat, Sacha Cohen, Sacha Cohen, creo que se llama, y le dice al otro que es un, este, que es uno que está contra los inmigrantes, contra todo, digamos, le diría como un trampista histórico, le dice, en medio de la marcha le dice, le puse un chip a este tipo, este, si apretas play, va a explotar, ¿no? y bueno, llama la atención esa decisión, ¿no? este, un poco como aquella parte del video de la gran guerra, que ambos están diciendo lo matamos o no, esa, esa de que se llama Juiz América, de, bueno, no me acuerdo el apellido, tenía que buscar, bueno, voy a ver si lo encuentro por ahí, porque esa, esa serie está, está muy buena. Para terminar, entonces, ahora sí terminamos, le dejo una, una canción de la serie Treme, que es, este, de, sobre Nueva Orleans, sobre la reconstrucción de Nueva Orleans, después de Katrina, ¿no? Es la banda de sonido de la serie, que esa, esa la tengo, está en el blog, este, se llama, este, trombones shorty, o, opopadú, opopadú, se llama, este, bueno, todos, todos los links, ya los dije varias veces, pero repito, es, están en tindiur, t-i-n-y-r-r-r-tindiur.com barra podcastnomeciga, podcastnomecigan, todo entero, y dos, el número, podcastnomecigan, dos. Mi mail es eduardo-g arroba-riceup.net. Mi blog es, el blog no oficial, justamente, blognooficial.wordpress.com. Y, de nuevo, no me sigan, yo tampoco sé bien a dónde voy, y, si pueden, no sigan a nadie, cuiden su privacidad, que la privacidad es una cuestión colectiva, no es una cuestión individual. Ahora sí, terminé con la guerra espiritual, espero haber podido dejarles mi idea, mi pavor ante lo que se está viviendo, y, bueno, la próxima veré cuándo es. Un abrazo. Yo, 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 yo Oh, 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 oh ¡No, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!